Saludos y bienvenidos a Minivan Source, donde siempre te tenemos las ofertas que siempre estás buscando. Aquí tenemos hoy, especialmente, nos vamos a dedicar a la línea de minivans que tú estás buscando con el precio bien bajito y los pagos que tú deseas. Vamos a comenzar ahora con un Jeep Wrangler. Mira qué bonito está ese Jeep del 2002. Todos los equipos tienen un tremendo aro y es estándar. 5 velocidades. Puedes conseguirlo a un paguito de $199 con solamente $600 de down. Y esto es así. Llama a Minivan Source que aquí te vamos a atender y te vamos a conseguir el pago que estás buscando donde tu crédito no importa. Continuamos. Mira este vehículo que está aquí. Es una 2006, una Chrysler Town & Country. Esta Chrysler es la Limited Edition, la cual te tiene asientos en piel, te tiene los aros de lujo en cromio, puertas eléctricas y muchos otros features que te vas a necesitar para ti y toda la familia que aprovechen esta época, te vienen a visitar y necesitas esa minivan que tanto tú estás buscando. Aquí tengo otra más. Esta es una 2004. Esta es una Toyota Sienna XLE. Esta tiene todos los equipos que tú necesitas. Tiene los aros de lujo, puertas eléctricas, asientos en piel, televisor y todos los demás features. Este es un solo dueño y ha sido siempre servida en el dealer. Este vehículo lo estamos vendiendo en $13,495, pero si dices que nos escuchaste en TV Automall, te lo vamos a dar en $12,995 con un pago de $250. Así mismo, ¿verdad que te gustó? ¿verdad que sí? Echa para acá porque esto continúa. Mira qué bonita está. Una 2005 Chrysler Town & Country. Esta Chrysler Town & Country es sencilla. Aquí no tenemos muchos features, pero así mismito de fácil es que puedes ser el dueño de ella. Con solamente cero, nada, no necesitamos dinero. Te puedes montar en este carro con un pago de $199. Agarra el teléfono y llama al 407-704-8700 y aquí te vamos a dar más información. Síguenos, que esto se pone mejor. Una 2007 Honda Odyssey EXL equipada con asientos de piel, sunroof, puertas eléctricas, aros de lujo y muchísimas cosas más. Todos estos carros son certificados. Nuestros mecánicos las verifican y las chequean completas para que cuando usted compre este carro no tiene que preocuparse por ningún tipo de desperfecto o de ninguna situación. Y tienen Carfax y se los proveemos aquí o en el internet. Recuerda, puedes ir a minivan-source.com y puedes ver todos nuestros vehículos y a la vez revisar el Carfax. Así que mira qué bonita está esta Ford Runner. Esta Ford Runner acaba de llegar. Hoy mismo acaba de llegar en trading. Ahí mismito la parquearon y aquí mismito se las voy a presentar. Si usted llega aquí, vamos a ponerle, pensamos venderle 6500, pero mira si usted nos ofrece 4995 o viene con una menos oferta, venga para acá. Siempre queremos buscarle el mejor negocio. Déjalo por seguro que de aquí va a salir con un buen carro y va a salir con un buen financiamiento si así lo necesita. Seguiremos. Venga para acá. Aquí tenemos este Nissan Sentra. Este Nissan Sentra es del 2006. Solamente tiene 80.000 millas. Este carro tiene todo por botones. Está tremendo. Tiene su spoiler. Tiene sus tremendas cosas. Este carro, ¿cuánto puede valer? 7000 dólares en cualquier lugar. 6000 dólares en cualquier lugar. Yo te lo voy a vender en 5995. Llama de TV Automall y yo te lo voy a vender en 5995. ¿Verdad? Echa para acá. ¿Cuánto tú crees que paga? ¿2,5? No. ¿2,30? Tampoco. Es más, 1099. ¿1,79 al mes? Ven, sígueme. Bien. Seguimos con nuestra selección de Sienas. La Siena, Toyota Siena. Esto es una XLE. Asientos en piel. Son roof. Mira qué bonito está este color. Este color es de los favoritos de aquí de la clientela. Venga y mire nuestra selección de minivans. Si usted viene aquí y tiene familias que siempre nos están visitando. Este carro, no de vuelta para que un carro, si una minivan te resuelve, no necesitan más nada. Sigue. Mira, el 2006. Otra Siena más. Estamos equipados. Aquí tenemos Odyssey, tenemos Siena, tenemos Caravan. Tenemos lo que usted quiere. Vehículos buenos, certificados. No importa tu crédito. Tú te montas en la minivan. ¿Por qué pagar de más? ¿Por qué buscarte un carro económico pequeño que te va de 3.000 dólares, pero lo vas a gastar más en reparaciones? Búscate un carro bueno. Búscate una buena minivan que montas a toda tu familia y vas a pagar en un carro como este 239. ¿Qué no? Llama para que tú veas. Te la probamos por el teléfono. No te tienes que salir del sillón. Llama, que sales aprobado el mismo. Ven pa. Mira esto. Otro jipito. Mira qué preciazura. Está de fábrica. Stock. Ese carrito, como el salió de la fábrica, un solo dueño, del 2006. Seis velocidades. Buenísimo en gasolina. Sé tú el primero en equiparlo. A ti te gustan los jips. Yo lo sé. Te gusta equiparlo. A nosotros nos gustan también. Venga para acá a Minivan Source, que te vamos a conseguir el financiamiento bien fácil. ¿Cuánto tú crees que pagan? ¿2.60? No. No. Todos los pagos aquí son bajos. Coges el teléfono y llamas. Danos la oportunidad de mostrarte que aquí en Minivan Source sí te aprobamos. Donde todo el mundo te dice que no, aquí te decimos que sí. Y recuerda que todo el tiempo Minivan Source, no importa tu crédito, te va a montar en el carro que tú quieres. Estamos en la 16.14 de la Macroel Road, aquí en Orlando, 32809, al lado de Florida Mall. Llama para más direcciones, que aquí vamos a estar esperándote. Y recuerda que TV Automall y Minivan Source te siempre llevándote de todo a tu casa. ¡Sweet!